¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula, Una familia cooperadora. Busca en tu Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Mi Biblia dice así, Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Los elefantes son animales que llaman la atención por tener una trompa larga y colmillos de marfil. Los encontramos en un zoológico y los vemos levantar un tronco de madera con su trompa o llevar alimento a su boca. Lo poco que sabemos de ellos es que las hembras son excelentes madres. Al nacer, el elefante bebé no tiene buena visión, así que camina entre las patas de su mamá para ser protegido y alimentado. La manada es importante para el elefantito. Está integrada por hermanas, tías y abuelas que cooperan para movilizarlo y defenderlo de cualquier depredador. Las hembras que no han parido se convierten en las niñeras de los elefantitos. Es hermoso ver cómo todas en la manada ayudan para que la mamá elefanta y el elefantito estén bien. ¿Sabes, amiguito? Cuando llega un nuevo bebé a casa, toda la familia se reúne para visitarlo. En algunas familias, las abuelitas y las tías ayudan con los quehaceres de la casa mientras la mamá da de comer al nuevo integrante de la familia, lo duerme o ella misma descansa un poco. La Biblia menciona que debemos ayudar a los demás, sentir amor por ellos y buscar el bien de todos y no solo el nuestro, así como Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Cuando en tu familia haya una necesidad, recuerda lo que hacen las elefantas. Cooperan. Oremos, junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, te doy muchas gracias por mi familia. Ayúdame a cooperar en casa y en donde esté. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, amiguitos. Y recuerden que los animales nos enseñan. Amén. Amén.